Hola amigos de Proyecto 7, estamos aquí con el director de la Escuela Superior de Ingeniería de Arquitectura, Unidad de Camachalco, el maestro Juan Tinoco. Hay buen entusiasmo. ¿Qué le pareció la ceremonia de toma de protesta del día de hoy? Pues indiscutiblemente que es un gran momento porque pues esto nos denota que en la vida nada es para siempre, estamos inmersos en una dinámica y en esta ocasión ver a este entusiasta equipo en mesa directiva que encabeza el joven ingeniero arquitecto Edson Morales, pues nos pone muy alegres, muy esperanzadores porque se ve que hay un claro rumbo hacia donde van a impulsar las acciones sustantivas del ilustre Colegio de Arquitectura. ¿Y qué le podría decir, qué le podría recomendar al nuevo presidente del Colegio de Arquitectura? Definitivamente elaborar una agenda de los problemas nacionales, que eso le va a permitir pues establecer prioridades, hacer planeación y estar al pendiente de los reclamos que nuestra sociedad día a día nos convoca. La mayor de ellas es la experiencia del sismo del año pasado, que solicita y reclama una participación muy expedita. Tenemos que tener esa capacidad de respuesta ante las circunstancias y promoverlo a soluciones emergentes. ¿Y qué nos puede platicar acerca de su nuevo puesto como director en la Escuela Superior? Un privilegio, señorita, realmente conducir los destinos académicos de mi alma mater es algo maravilloso porque de día a día convocar a los jóvenes estudiantes, a la planta docente, a vigorizarnos, a comprometernos todos en conjunto para sacar adelante la trayectoria aún más consolidada de nuestra alma mater, es hermoso, señorita, muy reconfortante. Ok, ¿y qué es lo que usted plantea para esta nueva administración con los alumnos, con la institución? Bueno, somos la segunda escuela más grande del país y vamos a hacer acciones que nos permitan hacer eventos combinados, o sea, acercar a los futuros ingenieros arquitectos, a las reuniones del colegio y viceversa, el colegio que nos visite, para que se promueva un binomio de acciones concretas y específicas. Ellos tienen que valorar a nuestros jóvenes estudiantes y nosotros tenemos que valorar la continuidad del trabajo profesional en los casos de éxito de nuestros egresados. Ok, yo soy egresada de la sección de posgrado de la S.A.T. Camachalco y bueno, mi pregunta en este momento para usted sería, para los alumnos, para el personal docente del área de posgrado, ¿qué puede brindar o qué nos va a brindar? Claro que sí, mire, tengo el orgullo de entonces de notificarle que los programas de doctorado, la maestría en arquitectura, la especialidad en evaluación inmobiliaria y en restauración, fueron nuevamente reconocidas por su alta calidad con el PNCP del Colacid. Entonces, eso nos distingue mucho porque quiere decir que hay un esfuerzo constante, que hay vocación por seguir después de la licenciatura los caminos de la investigación. Debo de reconocer que una acción estratégica que ahorita hemos planteado y en el corto tiempo que llevo en la administración, ya estamos sentando las bases para que licenciatura y posgrado interactúen de una manera más dinámica, que los jóvenes al estar en la licenciatura, perciban que la oportunidad de hacer investigación nos va a consolidar como una nación un poco más independiente. Y no porque lo de externo sea malo, no, pero las problemáticas que nos atañen, en muchos casos, honestamente, son muy nuestras. Y la interpretación que le damos al problema de la vivienda, del desarrollo urbano, no se pueden escalar modelos externos, porque somos un país subgénero en muchos aspectos y nuestra sección de posgrado se ha dado a esa tarea de ir identificando los casos de asentamientos, del desarrollo urbano, como lo menciono por segunda ocasión. En fin, eso creo que se va a dar prontamente en base a los nuevos esquemas estratégicos que estamos ya planteando entre los dos niveles, la licenciatura y el posgrado. Pues muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por sus comentarios y hasta luego. A la audiencia, muchísimas gracias. Y a la audiencia.